Buenas tardes a todos. Para los que no me conozcan, me presento. Mi nombre es José Luis Parra. Soy actualmente director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid. Y me acompaña en la mesa, a mi derecha, el director comercial del Grupo Inclado, a mi izquierda, el profesor Antonio Delgado, de la Universidad de Notre Dame. Las ingenierías que estamos consiguiendo salir para adelante, somos ingenierías que de verdad tienen una apuesta clara por la investigación. La verdad es que por lo que llevo hasta ahora de seminario, espectacular. Sobre todo por la calidad del profesorado, el poder tener aquí en la Politécnica de Madrid un profesor con tanta trayectoria que encima es profesor en Estados Unidos. Eso se valora. Bueno, en Estados Unidos hay una colaboración bastante cercana entre las universidades y la empresa privada, tanto para proyectos de investigación como también para proyectos de consultoría. Querría agradecer al Grupo Inclam su apoyo a nuestra Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid para poner en marcha esta iniciativa que está empezando a tomar cuerpo sobre un programa de investigación en sistemas de ayuda a la decisión. Bueno, la verdad es que el seminario me parece fantástico. Está bastante bien y sobre todo el proceso que han traído para impartirlo es espectacular en todos los sentidos. Además, el formato es muy ameno, es muy divulgativo y se aprende y se refuerzan bastantes cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!